La vocería de seguridad de Tamaulipas reportó que elementos de la Guardia Estatal realizaban una persecución en la avenida 12 de marzo, en Matamoros, Tamaulipas, cuando se registró también un intercambio de disparos. La Secretaría de Seguridad del Estado confirmó en redes sociales el sensible fallecimiento del elemento de la Guardia Estatal, Osvaldo Gabriel Gómez Ferrusca. Trascendió que el elemento caído acudió a brindar apoyo a sus compañeros que estaban siendo agredidos por sujetos armados. Los hechos se registraron en la avenida 12 de marzo y leyes de reforma, donde acordonaron el área y donde se presentaron familiares del elemento que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Usuarios de redes sociales dieron a conocer que algunas familias tuvieron que ser resguardadas en el centro comercial Plaza Patio mientras se registraba la balacera. Se informó que un elemento más de la Guardia Estatal resultó herido y está siendo atendido en un hospital de la localidad.